Bien. Fitbar es un método de entrenamiento para mujeres que combina ballet, pilates y fitness todo en una misma clase que dura una hora. Son las tres disciplinas en una misma clase. Eso de Fitbar es un entrenamiento para mujeres que en realidad afuera no es solo para mujeres pero nosotras acá quisimos hacerlo solo para mujeres. Bueno, el método BAR es novedoso. Acá en Buenos Aires lo incluimos por primera vez. Estamos en el barrio de Belgrano y en Recoleta. Y la verdad que generó un impacto muy fuerte porque a las chicas lo que les pasa un poco es como que encuentran una actividad súper efectiva en un espacio totalmente íntimo y diferente. Íntimo me refiero que es solo para mujeres. No tienen que, digamos, competir ni mirarse ni se sienten miradas o incómodas. Es un espacio donde el vestuario es para ellas, la sala es para ellas, los baños son para ellas. Es como que logran encontrar toda esa intimidad. Y también empieza como a generarse algo de puedo hacer una actividad que me genera un bienestar físico, empiezo a ver resultados en cuanto a mi cuerpo y me divierto. Entonces es como la combinación perfecta. Y ni hablar que tiene una energía diferente. Nosotras tratamos de transmitir que sea algo más que una actividad física. Que ellas puedan encontrar una comunidad de mujeres, un sentido de referencia y de pertenencia. Que se sientan parte en el sentido de que puedan disfrutar, conectarse con algo que quisieron siempre ser, como esa bailarina interior que todas las mujeres buscan. Y bueno, nada, compartir un momento diferente, ser como, digamos, tener un break en su semana. Y bueno, hacer una disciplina distinta. A mí lo que me parece es que, bueno, hace tres años cuando empezamos, no sé por qué se nos ocurrió hacerlo solo para mujeres. No es que estudiamos el mercado y dijimos, bueno, falta esto. No, no sé. Fue medio como así libre de capricho decir, no, hagámoslo solo para mujeres. Hoy en día nos damos cuenta que fue una buena decisión porque hace tres años atrás no había toda esta comunidad de mujeres. O el empoderamiento de la mujer no estaba tan en boga como hoy. Y fue un acierto haber hecho eso. De hecho, hoy en día creo que faltan lugares solo para mujeres. Y con respecto al entrenamiento, más aún. Porque hay muchas chicas que no van a entrenar en los gimnasios tradicionales porque se sienten que las miran, que son objeto de algo, de deseo, de miradas. Y no pueden entrenar tranquilas. Entonces yo creo que es un acierto que haya sido para mujeres y hoy en día lo disfrutan nuestras alumnas. Aparte de estar solo ellas en su momento, en su espacio, está bueno. Tenemos 20 personas en el equipo. Le llamamos Fitbar Squad. Todo tiene su terminología en Fit. Y la verdad que llevar adelante un equipo fue una de las cosas más difíciles. Así como te digo que divertirse fue lo más fácil, armar equipo es muy difícil. Es uno de los desafíos más grandes que tienen los emprendedores. Porque cuando vos armás un proyecto que tiene mucho tu impronta y tu filosofía, tenés que encontrar gente que se condice con esa forma de pensar, con esa idiosincrasia, con esa cultura de trabajo, que creo que es lo más difícil. Pero lo logramos. Llevó tiempo, lo logramos. Estamos muy contentas con el equipo que actualmente tenemos. Fueron pasando muchas amigas y eso estuvo buenísimo. Como que empezó el emprendimiento con muchas colegas. Que fueron pasando y algunas se quedaron, pero todas aportaron algo. Todas nos enseñaron algo. Y hoy el equipo está muy bien consolidado. Y bueno, intentaremos crecer y ser cada día, hacer un equipo cada día más grande. A mí me gusta como crear ideas y tirar ideas que a veces yo no las puedo llevar a cabo porque, no sé, es como que a veces siento que yo tengo una super idea y después necesito a alguien que la lleve a cabo. Porque, no sé, a mí si no se me queda en la idea y no la puedo bajar. Entonces, en eso sí me gusta. Porque a veces tiro cosas y el resto las hace y está bueno decir, bueno, vos haces esto, haces lo otro. Pero después es difícil a veces porque generás como mucha empatía o otro tipo de relación con las chicas que trabajan con nosotras. Porque o primero fueron alumnas o es amiga de, o la prima o gente recomendada que terminás generando una pseudoamistad que entonces después te cuesta mucho poner límites o decir qué cosas tenés que hacer. Entonces a veces te sentís cómoda y a veces no. Pero bueno, es algo que hay que trabajar, hay que saber separar las cosas y saber una manera buena siempre de decir las cosas y críticas constructivas y todo para que las cosas se lleven a cabo bien. Creo que emprender no es para cualquiera. No todas las personalidades nacieron para emprender. Tiene un riesgo muy alto, que es la incertidumbre. Es convivir con esa incertidumbre. Incertidumbre de qué va a pasar mañana. Incertidumbre de si tengo plata o no tengo plata. Incertidumbre de si elegí el camino correcto. Creo que implica mucho esfuerzo. Un esfuerzo constante, como te decía recién, de no solo estar pensando en cómo hacer crecer tu producto, sino dedicarle horas y tiempo. Siento que nada está vinculado a la suerte. Viste que a veces te dicen, bueno, emprendiste. Y sé que cada, no sé, creo que hay un promedio de cada 10 emprendedores, no sé, uno solo se convierte en exitoso, algo así. Pero para mí lo más importante es sentir, o sea, seguir tu intuición de que si realmente tenés una buena idea, llevarla a cabo. Hacer el esfuerzo. Y la verdad que no todo el mundo está dispuesto a incomodarse en su vida. A mí me costó mucho dar el paso de no saber a qué hora te despertás, de no saber cómo ordenar tu día, de no saber cuánto ganas a fin de mes, de estar todo el tiempo pensando para crecer, de no saber si mañana tu proyecto va a existir o no en función a la coyuntura que aparece en tu país o te podés pelear con un socio o lo que fuera. Todo ese nivel de incertidumbre que no te lo da la estabilidad de otro tipo de trabajo es un riesgo alto, que no todo el mundo tiene la personalidad para emprenderlo y no está mal. Pero no, creo que la respuesta es no. Yo soy la llama por excelencia, mis amigas te lo pueden decir. Yo soy la que te quema el coco, dale, 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 tenés que hacerlo, vos tenés que hacerlo, creen vos, lo vas a hacer. Tengo muchas amigas alrededor de las cuales las insistí para que hagan algo propio, solas, y lo lograron. Bueno, de hecho, Hopi también, yo le quemé la cabeza para que se sume a Fit, que yo estuve un poquito tiempo sola y mucho tiempo ahora con ella en esto. Y nada, le decía, dale, dale, te va a gustar, te va a gustar, tenés que hacerlo conmigo, tenés que hacerlo conmigo, así hasta que me dijo, bueno, está bien, dale. Y yo creo que hoy en día era el destino que tenía que pasar porque las dos hicimos un equipo excelente. Yo sola no creo que hubiera llegado a lo que llegué con Fit si no nos hubiéramos asociado. Así que sí, toda la gente que pueda emprender y hacer algo que te guste, que le pongas pasión y que vos creas que con todo lo que le pones a la gente le va a gustar, es lo mejor. Porque aparte trabajás desde otro lado, pensás distinto las cosas. Más allá de que a veces la relación de dependencia te da seguridad y hay mucha gente que le gusta trabajar de esa manera porque le gusta que le digan lo que tienen que hacer y que lo hacen y listo, chau, me voy a mi casa y me olvidé, que también es válido. Cuando vos trabajás de algo tuyo, estás pensando 24 horas del día en tu emprendimiento, todo lo que ves lo relacionás, lo que querés ver, cómo lo aplicás, se te ocurren ideas. Pero todo eso es lindo porque le pones pasión y después cuando sale y es tuyo, es una felicidad tres veces, 50 veces más grande que cuando trabajás para alguien. Yo me divierto un montón. La verdad que me encontré como emprendedora con este proyecto. Trabajé toda mi vida en relación de dependencia. Estudié ciencias políticas. Nunca me imaginé haciendo algo propio y algo distinto de lo que venía haciendo hace 15 años que trabajaba desde otro lugar y de otra manera. Noé, que es muchísimo más lanzada que yo, tiene otra personalidad y otra forma de ver la vida, me llevó a esta pileta, nos tiramos las dos juntas y nos dimos cuenta que de un proyecto de amigas y de una diversión total de hacer algo distinto y de salir un poco del contexto en el que cada una estaba, nos encontramos como emprendedoras armando una mini empresa, un microemprendimiento, una startup, como dicen todos. Y hace tres años que estamos llevando a cabo esto súper, súper mega pulmón, intentando crear desde una idea, un concepto, hasta una empresa con todo lo que eso conlleva, con todas las responsabilidades. Así que la verdad que me divierte mucho, lo tomé como un desafío, lo tomé como encontrarle a mi vida algo diferente y algo que me genere un bienestar total, porque la verdad que elaborar de lo que uno ama o le gusta a mí la danza siempre fue, la actividad física para mí fue siempre una pasión, un hobby. Y es medio redundante y ya está muy cliché decirlo, pero elaborar de lo que uno ama y le gusta para mí es la clave del éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!